Que el saber de los abuelos, que el saber de los abuelos Se le inculque a los niños, se le inculque a los niños Maestra naturaleza, maestra naturaleza Enseñanos a aprender, enseñanos a aprender Y enseñar al intercambio Y a preservar la cultura Y a preservar la cultura Lenguas indianas, no se pierdan Ni las plantas medicina Ni las plantas medicina Y ni las plantas medicina Que el tabaco es nuestra cura Que el tabaco es nuestra cura Y desde niño a los cantos Y desde niño a los cantos Ritual de nuestros abuelos Ritual de nuestros abuelos Abuelos, autoridades Abuelos, autoridades Y abuelos, autoridades Ser como hijos de la tierra Ser como hijos de la tierra Pa' bregar, apretar la Pa' bregar, apretar la Pa' bregar, apretar la Pa' bregar, apretar la No nos quite nuestra coca No nos quite nuestra coca Que se van nuestras costumbres Que se van nuestras costumbres Que se van nuestras costumbres Y aprenderás y escuchando Y aprenderás y escuchando Seguidores medicinas Seguidores medicinas Y seguidores medicinas Generaciones futuras Generaciones futuras No les falten los servicios Y los servicios no les falten Y los servicios no les falten Hasta de nosotros mismos Hasta de nosotros mismos Que la tierra bien se cuide Que la tierra bien se cuide Y que la tierra bien se cuide Que el petróleo es la sangre Que el petróleo es la sangre Sangre de la madre tierra Sangre de la madre tierra Hay sangre de la madre tierra Hay sangre de la madre tierra Y que la tierra bien se cuide